Mire, definitivamente ya, como decía Bladi, como que cierra un ciclo porque quienes nos interesan los temas políticos y a la sociedad en general, se le debían ya de presentar los resultados del partido de gobierno, por eso el nivel de relevancia e importancia, y sobre todo cómo se había dado este proceso de internas del partido revolucionario moderno. Algo que le preguntaba a los muchachos es qué podría pasar más adelante, ya en el 2024 en las elecciones, con un candidato, puntero como lo es Alex Díaz, y la unión de estos dos partidos, básicamente la Fuerza y el PLD, con Carlin Chávez como candidata. Ciertamente hay algunos aspectos que nosotros podemos destacar, que es lo que hace que en el caso de Alex tenga un plus, y es que ya fue funcionario público en el tema de la alcaldía, con muy buena valoración por mucha gente, con luces y sombras, como destacaba Amado, pero esto de alguna manera te dice que ya te manda una señal, a través de la gestión pasada que tuvo, de lo que podría hacer o cómo manejarse. Algunos aspectos que podemos destacar, de la gestión de Alex, la limpieza de la ciudad, que es como decía tú, Amado, o sea, de alguna forma revivió al candidato ya oficial del PRM a Alex, el tema de la limpieza de la ciudad, el tema de los semáforos, los bacheos, los parques, para las familias poder compartir, recrearse, cosa que aquí no se podía hacer antes de Alex, las iluminaciones en los parques también. Tú sabes que fue muy interesante el asunto de los abuelitos para Navidad, la competencia de los barrios, eso fue interesante. Que creo que eso fue una iniciativa, no sé si de Omar, por el propósito que hablábamos. No, no fue de Omar, fue de la alcaldía. Omar estaba creo que en cultura, pero no fue de la... Porque siempre que viven eso, haciendo competencias en los barrios para diferentes temas. Pero bueno, las competencias, sí, sí, creo que lo estuve, yo creo que conversé con él. Pero bueno, también esto, la participación de las comunidades en diferentes temas. Lo del presupuesto participativo, no recuerdo cómo se dio en la gestión de Alex, Francis, no sé si recuerdas. Ahí fue cuando se comenzó a aplicar. Ahí se aplicó. No, no, error, error. Vamos a ver. Aplicar de manera real, bien. No, 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 no preguntándote, sí. No, 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 corrígeme, corrígeme. Se aplicó en gobierno de Félix Rodríguez y fuimos nosotros los que hicimos el reglamento. Y yo participé. Pero se hacía. No, 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 falso. Porque ese es el punto. Ah, tú quieres decir, mira, una cosa es el modo de entrega de la obra y otra cosa era que se cumpliera con el presupuesto participativo. Yo no recuerdo que, por ejemplo, en mi comunidad se hiciera ninguna asamblea para elegir la obra. Cuando Alex, sí. No, no, cuando Alex no se hicieron asamblea porque yo se lo critiqué. Sí, claro que sí. Yo se lo critiqué. Cuando Alex. Bueno, lo hacían ahí en el ayuntamiento. No, no, allá se hacían en la comunidad y la comunidad, nosotros ganamos la cancha. ¿Cómo se llama? La que siempre llamaba aquí, nuestra amiga Inmaculada. Inmaculada iba a la actividad. Sí, pero que iba a la actividad. Pero no se hacían muy públicos, era el punto que trataba, no se hacían muy públicos. Es la comunidad que la elige y luego se la plantea. Pero fuimos nosotros en la administración. Pero bien, muchachos, miren. Fuimos los que formamos el reglamento de uso del presupuesto participativo. Pero una cosa es el reglamento y otra es que se aplicara. Se aplicaba. Claro que sí, porque yo era de los regidores que íbamos a las asambleas. Ok, está aclarado entonces. En la gestión de Félix es que se inicia. Se inicia el proceso porque... Y se le da continuidad. Y fue la gestión de Félix que llega la nueva ley. Estamos hablando de las luces y sombras de la pasada, de la gestión antes de Siquió. El tema de los parques, la reactivación de los parques para las familias, la policía municipal que da garantías o que daba garantías que las familias pudieran estar ahí, que no tuvieran los muchachos fumándose la juca, bebiendo romo en los parques que se había estado dando hace un tiempecito. El tema de los semáforos, la limpieza de la ciudad, lo que tiene que ver con las luces, que estuvieran bien iluminados los parques y las áreas públicas. ¿Cuáles otros aspectos? Bueno, citaba ese, el presupuesto participativo. En un momento la alcaldía fue reconocida, aunque a veces esto con la liga no se maneja de manera como muy clara. ¿El qué? El tema de los reconocimientos que se le dan a las alcaldías de transparencia. De hecho, San Francisco de Macorís recibió unos, los camioncitos estos, destacando la labor de la transparencia, de la gestión en la dirección de Alestía. Estos son los aspectos que podríamos citar, más de, ah, bueno, lo que tiene que ver también con la contaminación visual, el tema de los letreros. Estos son los aspectos básicos que podemos destacar, que son importantes y que es lo fundamental de una gestión municipal, lo básico. Algo que San Francisco de Macorís no ha podido lograr, y es que nos hemos desgastado acá y a la gente que le importa y le preocupa a este pueblo, es hablar de proyecciones de crecimiento de la ciudad propiamente, de crear condiciones para que San Francisco de Macorís deje de ser visualizada como una ciudad rebucera, como una ciudad donde se hace huelga mensual. Yo decía en esto, Dilo, decía de manera jocosa, bueno, por lo menos no tendremos más huelga o menos huelga en la gestión de Alestía, porque sabemos que se sientan mal y es una realidad que tenemos. El Falco aquí no hacía huelga en la gestión de Alestía, o sea, no le preocupaban los temas gubernamentales a nivel nacional, del Ejecutivo ni nada de lo que estaba pasando en el país. Entonces, eso podría disminuir notablemente. Alguien nos escribía, bueno, pues los muchachos del Falco van a ir a la gran parada. Evidentemente hay una cercanía, parece, con los muchachos del Falco y Alestía, que no está mal, si no están haciendo nada incorrecto podemos ser amigos de todo el mundo. Entonces, eso sería un plus a la gestión. Otra de las cosas ya partiendo de lo que no son luces, sino más bien sombra, el tema que se habló mucho en este pueblo fue lo de la adjudicación a la compañía Móvil Soluciones, que se entiende que no fue a una licitación de compañías o que se hizo de manera rápida, como para que cayera en manos de Móvil Soluciones. Ese fue uno de los aspectos que se le criticó a Álex. Otro aspecto que podríamos nosotros citar acá es el tema que ustedes han, sobre todo Dufran, se han estado estableciendo los permisos establecidos a una urbanización sin el protocolo debido. cuáles otros aspectos, el tema de las prestaciones a una cantidad de empleados del Ayuntamiento Municipal, entre ellos muchos envejecientes que algunos han muerto en el proceso, Álex establecía que eran botellas y demás. Ahora mismo, cuáles otros podríamos nosotros citar, bueno, el tema del mercado municipal, si se mantenía limpia la zona, bien organizada, pero el mercado municipal conlleva un trabajo de mayor envergadura. Siquio tiene unos recursos que le entregó el presidente, hubo una licitación, se le entregó una parte del dinero al ingeniero, el ingeniero no ha podido empezar porque ahora se cambió la proyección de la obra y eso está en un... ¿Cómo dirían ustedes? En un limbo, en un limbo. Entonces, eso es un tema que se supone que Álex deberá de asumir como alcalde, ver que... Si es que gana la alcaldía. Bueno, partiendo de que gane, sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, esos cuatro aspectos, la arbitrariedad con la que mucha gente entiende que él se manejó, a veces aquí hay que hacer la cosa a la mala porque el pueblo no entiende. A veces eso le va a beneficiar y a otras veces le va a perjudicar. Yo creo que será mejor avisar, planificar y avisar, porque si tú... Dicen que quieres avisar, no mata soldados. Si te avisan y te advierten, y ya luego tú no cumples, entonces sí. Bueno, mira, aquí hay una falta de comprensión del derecho ciudadano. Sí. Porque yo siempre he dicho, se hace un compromiso social. Yo como ciudadano tengo que observar reglas, comportamiento. Mira un aspecto, Francis, muchachos. Las aceras son aceras para peatón. El tema de los desafíos que él va a tener que enfrentar, nuevamente, el tema de los empresarios, señores, los pequeños negocios, hasta los venduteros que creen, bueno, San Francisco de Macorís se ha revalizado, es otro punto. El negocio se hace afuera. Están en cargos importantes, se le fueron. ¿Qué equipo? La pregunta, cierro este comentario diciendo, ¿qué equipo conformaría Alex Díaz para una gestión? No hay ni uno de esos, están todos en cargos más importantes. Vamos a invitarlo, para escucharlo, quizás él tiene una planificación de eso. Bueno, gracias, Carolina. Gracias. Gracias. Gracias.